Hoy salí a buscarte y en la calle te veo en todas partes Sigo esperando que me llames a mi línea de entel Sigo esperando que estoy prisa de mi plan de gater ¿Cuánto quiere Dios de mí? ¿Cuánto quiere Dios de mí? Hoy salí a buscarte y en la calle te veo en todas partes Sigo esperando que me llames a mi línea de entel Sigo esperando que estoy prisa de mi plan de gater ¿Cuánto quiere Dios de mí? ¿Cuánto quiere Dios de mí? Sigo esperando que me llames Sigo esperando que me llames ¿Cuánto quiere Dios de mí? ¿Cuánto quiere Dios de mí? Sigo esperando que me llames a mi plan de gater Sigo esperando que me llames a mi plan de gater Gracias.